¡Dime algún dicho! ¡Petro, déjame pasar! ¡No! ¡No, no puedes pasar, Manny! ¿Por qué bajaron? ¡Petro! ¡Estoy cerrado todos! ¡Se llevaron todos! ¡Estoy cerrado en la tienda! ¡Petro, qué pasa aquí! Oye, vengan. Cuando llegué ya estaba así y por eso te marqué. ¿Qué hacen, Manny? Yo no debería estar aquí. Yo intenté que no pasara. Se robaron todo. No, no, no. ¿Qué vamos a hacer? ¡No se vale que les hayan robado! ¿Qué gente, hombre? ¿Qué les pasa? O sea, si de por sí ya se habían llevado todo, ¿como para qué hacer destrozos, no? Pues por maldad, por envidia, no sé. Ayer que estábamos tan contentos de que ya teníamos un dinerito para el hospital, ¿te acuerdas? Y ahora se va a ir todo en arreglar la tienda, arreglar mercancía. No, mi amor. A ver, el hospital es sagrado. Yo ya veo cómo arreglo este desastre, ¿sí? No, a ver, arreglamos. ¿Somos un equipo, mi amor? Pues sí, lo sé, pero también el parto se acerca, mi cielo. Y quiero que te cuides mucho. No quiero que te rompes por nada. Bueno, Jaime tiene razón, Mandy, piensa en el bebé. Sí, sí, ahora es lo primero. Sí, ya lo demás, pues nosotros vemos en qué las podemos ayudar, no se preocupen. Gracias. Es que si vieran la tienda cómo quedó, se me partió el corazón verlo así, mi amor. Yo también, pero vamos a oler de esto, ya verás. Por supuesto. Ustedes son de las parejas que se unen más cuando hay problemas. Sí, somos un equipo. Angelito, tú y yo, mi amor. Y como dice el dicho, el amor de ustedes no tiene límites. Eso les va a ayudar. Exacto. Además, no están solos, nos tienen a nosotros. Exactamente. La verdad es que ustedes son lo máximo. Gracias por todo, don Tomás. Ay, sí, muchas gracias. Aquí está su comida, madame. Caldo de pollo. Ay, chaparro. Oye, muchas gracias, pero no tengo hambre. Pues hace el intento. Le prometí a Jaime que te iba a cuidar mientras se iba a levantar el acta de robo. Así que come. Ay. Aparte, te lo mandaron los del dicho. Ay, todos son tan lindos. Oye, gracias por quedarte conmigo, chaparro. Ni Jaime ni yo queríamos que te quedara sola. Come. Bien, está bien. Amas tantito porque ahorita no tengo nada de hambre. Ay, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Ay, no sé. No sé, creo que es una contracción. ¿Cómo que? ¿Qué te pasa? Ay, no, venía del bebé. ¿Cómo que? No, espérate. Espérate, espérate, espérate. Márcala a Jaime, Beto. Márcala a Jaime. Jaime. Amante, duele mucho la panza. Creo que ya viene el bebé. No, ya viene, no, ¿qué? Sí, sí, una ambulancia. No, espérate tantito. Tantito, espérate. ¿Cómo que espérate? Voy a estar recibiendo. Necesito urgentemente una ambulancia. Lleguien paseo de los clavos 21. Sí, rápido, por favor. Espérate, te has entreviado. No, 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 no. Tranquila, espérate. Tantito, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo está, Manny? El ginecólogo me avisó que hicieron una cesárea de urgencia. El bebé ya nació, pero no sé por qué no has oído a Manny. Ay, Dios mío. Manny está bien, Manny está bien. ¿Y ya sabes si ya veron al bebé el cunero? Sí, lo llevaron hace rato. Que sí, que antes... Doctor Arturo Camacho, presentarse en cirugía... Vento, gracias por avisarme. ¿Ya nació el bebé? Ya. ¿Y Manny? ¿Ya está en su cuarto? No. Hace más de una hora que hicieron la cesárea. Pero ya debería de haber salido. Digo, si el bebé está en el cunero, seguro ya... No te angusties, Alejandra. Seguramente están cerrando la herida. Fue una operación. Van a tardar en pasarla a su cuarto. ¿Y Jaime? Fue a ver al bebé. Y, por cierto, tengo algo que decir. ¿Sí? Ayer en la noche se metieron a robar la tienda. Dios. Mi pequeño angelito. Entonces, el bebé está fuera de peligro. Un poco delicado, pero está reaccionando bien. ¿Quieres que le diga a tus suegros? Sí, por favor. ¿Puedo ver a Manny? No. Por ahora no, Jaime. Te dije que estamos tratando de estabilizar. Doctor, dame una esperanza, por favor. Jaime. Ruega por que pase la noche. Ay, mi pequeño angelito. ¿Sabes algo? Tu mamá se va a salvar de esta. Y va a poder ver con sus ojos lo hermoso que eres. Lo que me faltaba. ¡Bebé da! Alejandra, cálmate. ¿Ves la tempestad y no te rincas? Ese bebé aún tiene que venir de tu lado, Jaime, porque nuestra familia nunca ha pasado. La nuestra tampoco, señora, eh. Cuidado. Mi hija ha pasado puras desgracias desde que te conoció. La embarazas, está grave y ahora tiene un hijo. Un hijo precioso. Maravilloso que no se merece los abuelos que tiene. Piensa. ¿No te das cuenta de todos los cuidados que ese niño va a necesitar? Es que ustedes no van a poder. Claro que vamos a poder. Ellos lo vamos a sacar adelante. Es que es una carga muy grande para ustedes, entiéndanlo. ¿Cuándo ha sido un hijo una carga, papá? Mira, no estás pensando. Lo que se les viene es muy duro. Muy duro. ¿Y qué se supone que debemos hacer según ustedes, eh? ¿Darlo en adopción? Yo les voy a decir una cosa. Ese bebito es su nieto. Es mi hijo. Y si no están dispuestos a aceptarlo, mejor lárguense. Doctor, ¿cómo está, mami? Fuera de peligro. Bien. Ahora vamos a ver a tu esposa. Yo también quiero ir. Y yo también. Somos sus padres. Yo también, ya soy su hermana. Tranquilos, por favor, después. Ahora solo quiere ver a su esposo. Sígueme. Oye, pero no es justo. Sí lo es. Es su esposo. Él tiene que ir antes que nadie. No, sus papás antes que nadie, ¿no cree usted? Mi amor. Hola. Qué susto me diste. Creí que te perdía. Ay, claro que no. Tenemos un bebé que criar y una tienda que levantar. Tenemos toda la vida para estar juntos y no me vas a perder todavía, eh. Ya. ¿Y yo a ti? Baby, ¿te angelito? Si está guapo seguramente se parece a ti. Está precioso. Ya lo vas a ver. Bueno, ayúdame a levantarlo. No, mamá. Es que lo quiero a ver al cunero. No te preocupes, no te preocupes. Ahorita el doctor prometió traerlo, ¿no? No, pues no pasa nada. ¿En serio? Porque si no... Mi cielo, mi cielo, tranquila. Relájate. ¿Qué pasa? Nada, nada. Tengo algo... Algo que decirte. ¿Qué está pasando? El bebé está bien. Solamente el doctor dijo que tuvo un problema respiratorio, pero ya está fuera de peligro. ¿Entonces? Mi amor. Nuestro bebé tiene síndrome de Down. ¿Has visto a los bebés Down, mi amor? Son hermosos, ¿no? Tienen unas sonrisas preciosas y son tan tiernos. ¿Se puede? Sí, adelante. Aquí, 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 aquí. Está dormidito. A ver, ¿cómo queda esto? Bienvenido, hermano, mi amor. Muchas gracias por salvarme, doctor. De todo valió la pena por este momento, mi cielo. Mi amor, mira a tu bebé. Es tan hermoso. Porras, mi amor. Mi vida, tu papito y yo nos vamos a encargar de que nunca borres esa sonrisa de tu cara, ¿eh? Y de que siempre estés rodeado de amor. Estás en mí. Mi bebé, mi angelito. Ahora sí somos una familia. Tu mamá, de tú y yo. Chiquito, a ver. Está precioso, ¿verdad? Sí. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.